Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video que me han pedido sobre la nueva aplicación que estoy mencionando que se llama Merrifield y pues no es nueva. Quizás no han visto mis videos previos, pero yo la he estado mencionando desde el año pasado. Esta aplicación funciona, bueno de hecho yo la uso para subir mis recibos, pues tiene el mismo funcionamiento que Fetch Rewards, donde subes tus recibos, cualquier recibo y te dan puntos, pero también puedes usarla para reembolsos. Y lo que me gusta de esta aplicación es que se enfoca en marcas más saludables, o sea los productos más saludables, orgánicos. Entonces yo a veces checo los reembolsos y si hay algo que me llame la atención, pues compro el producto y pues me da puntos por eso y me da puntos por subir mi recibo. Es una aplicación súper fácil, si lo único que la quieres usar es para subir tus recibos, lo puedes hacer. Ahora me han hecho preguntas. Mayra, ¿puedo subir mi recibo en Fetch Rewards y también en Merrifield? Sí puedes, son dos diferentes aplicaciones, no tienen nada que ver una con la otra, así que sí puedes. Merrifield te da 50 puntos por cada recibo que subas y pues eso me gusta mucho, pues puede ser cualquier recibo, como te digo, puede ser de cualquier tienda, hasta de las gasolinerías y tienda de ropa. Entonces ese es algo que me gusta. Ahora al tú hacerle clic a mi enlace que te voy a dejar en el primer comentario y usas el código que te voy a poner aquí en pantalla, te va a dar 2,000 puntos que equivale a 2 dólares. Para empezar a canjear para tarjetas de regalo necesitas 5,000 puntos. Y eso pues subiendo tus recibos lo vas a acumular. Otra cosa es que para canjear, tú puedes canjear para tarjetas de regalo. Tienen para Target, Walmart, CVS, entre otras. Y cuando tú canjeas para las tarjetas de regalo, se tardan menos de unas cuantas horitas en recibirlo. Y luego recibes un correo electrónico diciéndote que ya tienes tu tarjeta de regalo y vienes aquí a la aplicación y pues aquí está. Yo te voy a enseñar eso más adelante. Otra cosa que me gusta es que si compras algún producto de las marcas que ellos patrocinan, tú recibes, como ves aquí, 50 puntos por cada dólar gastado. Entonces una de las marcas es Califia. Tenemos esta Vital, la Soya. Y ustedes saben, si no han visto mis videos, yo compro mucho la marca Califia, la leche, porque es de almendra y esa es la que me cae bien. Puedes venir aquí, aquí donde dice Seal Brands, te dan todas las marcas que ellos están bajo su marca. Entonces si tú compras un producto de esta marca, aunque no te dé un reembolso 100% que lo tengan ellos, sí te va a dar 50 puntos por cada dólar gastado en estas marcas. Y como ves, hay bastantes. Entonces esa es una cosa que me gusta también de ellos. Te da puntos por subir tu recibo, te da puntos por las marcas que ellos patrocinan. Entonces como ven, más o menos se va dando a Fetch Rewards. Si deslizamos hacia abajo en la página principal, no son muchos los productos que dan reembolsos, pero pues está bien. Empiezan aquí los reembolsos. Por ejemplo, si compras este paquete de como salchichas de la marca Apple Key, te da 1000 puntos que equivale a un dólar, límite de 4. Y pues deslizas, tenemos aquí esta vena de la marca Bob's Redmio. Te da 1250 puntos que equivale a 1.25. Entonces como ves, aquí están todos los reembolsos. Lo único que tienes que hacer para empezar a canjear es hacerle clic al signo de más y ya ir a comprar el producto. Regresas aquí a la aplicación y le vamos a hacer clic aquí a donde dice Receipt. Y aquí a donde dice Snap Receipt Photo, le vamos a hacer clic aquí. Y pues yo no voy a tomar fotos de nada. Simplemente tomas la foto y eso es todo. Ya ellos en unas cuantas horritas te dan tus puntos. Otra cosa es que tú puedes enlazar tus cuentas de diferentes tiendas. Por ejemplo, yo sé que tienen Walmart, yo sé que tienen Whole Foods y tienen Target. Tienen otras tiendas. Si tú quieres esa opción de enlazar tus cuentas de las tiendas, lo puedes hacer deslizando hacia abajo. Aquí a donde dice Manage Retailers y le haces clic ahí y aquí puedes enlazar tus cuentas que tienes. Como ves, yo no tengo ninguna enlazada hasta el momento. Este tenía la de Target y Kroger, pero ya no la tengo. Entonces le haces clic aquí a donde dice All Retailers y aquí están todas las tiendas que tú puedes enlazar. Como ves, está Amazon, Walmart, Target, Kroger. No son muchas, son unas cuantas. Ahora, al tú enlazar eso, si tú haces una compra en la tienda, automáticamente la aplicación va a detectar que tú hiciste una compra y te va a dar los puntos. Pero tienes que conectarte con el mismo correo electrónico que tienes tu cuenta. Ahora, si tú haces una compra en línea bajo estas tiendas, por igual va a detectar la compra y te va a dar los puntos. Entonces, esa es una cosa. Yo, en lo personal, a mí me gusta subir mi recibo manualmente. No me gusta enlazar las cuentas. Entonces, bueno, ahí está esa explicación de esto. Para subir tus recibos tienen que ser de 7 días viejito el recibo y se tiene que ver el nombre de la tienda, la fecha, el monto y los productos. Ok, bueno, esa es otra cosa. Ahora, ya que tengas tus puntos para empezar a canjear, vas a venir aquí donde dice Rewards y le vas a hacer clic ahí. Aquí te dan todas las tarjetas de regalo que ellos tienen, empezando desde 5 dólares, que son 5 mil puntos. Tienen de Adidas, de Amazon, tienen de Best Buy, CVS, Sephora, Target, Starbucks. Y luego va subiendo a 10 dólares, 10 mil puntos. Tienen de Atleta, Banana Republic, Colombia, Gap, Crate & Barrel y así. Y suben a 25 mil puntos. Tienen de eBay, tienen de Hulu, Lyft y así. Nada más llega hasta 25 mil puntos. Entonces, una vez que tú ya estés listo para canjear, lo único que le haces es le haces clic a la tarjeta y escoges el monto y le haces clic en Redeem. Y ellos te van a mandar un correo electrónico diciéndote ya tienes tu tarjeta de regalo. Y pues vienes aquí donde dice Wallet, le vas a hacer clic ahí y aquí va a estar la tarjeta de regalo. Para canjearla, lo único que tienes que hacer es clic a la foto de la tarjeta y aquí donde dice Use Gift Card, le haces clic ahí. Te va a traer aquí donde si quieres usar la tarjeta en línea, pues ahí está la numeración con el código, el PIN. Si la quieres usar en la tienda, le haces clic a donde dice Tab to Use y ahí te da la barrita de código para usarla en la tienda. Otra pregunta que me han hecho es que si pueden usar cupones y este Merrifield acepta los recibos y si pueden usar cupones. Pero de antemano les digo que casi no hay cupones para las marcas que ellos patrocinan, ya que pues son marcas un poquito más saludables. Y como ustedes saben, para cuponear para marcas saludables es muy difícil. Entonces eso es el único método que tú puedes canjear los puntos es vía tarjetas de regalo. No puedes canjear a Paypal ni a tu cuenta de banco, solamente agarrar tarjetas de regalo. Entonces esta aplicación de hecho a mí me gusta mucho. Yo ya la llevo usando un poquito más de un año. Ya la había mencionado anteriormente, pero creo que no me habían hecho caso. Entonces por eso empecé otra vez a mencionarla y la van a oír más constantemente en mis videos. Entonces como ven es súper fácil de usar, no se requiere de mucho. Si vas a subir un recibo a Fetch, pues también súbelo aquí, por qué no, ¿verdad? Y pues eso es todo. Si tienen cualquier pregunta, no duden en hacérmela. Les dejo el enlace para que bajen la aplicación en el primer comentario. Y recuerden de usar el código que está aquí en pantalla para que ustedes reciban sus 2 mil puntos, que equivale a 2 dólares. Y así es como se ve la aplicación cuando la vas a bajar. Bueno, esto es todo. Nos vemos.